Hola gente, ¿cómo está? Mi nombre es Gerson, si bienvenidos a un nuevo video para el canal En este video les traigo Hacer esto para quitar el lag en Free Fire Definitivamente en la nueva actualización Del 2024 En cualquier dispositivo Cualquier teléfono Cualquier Android No importa la marca que tú tengas Sea Samsung Sea Xiaomi Sea Redmi Sea Yi Sea Huawei Alcatel Motorola Tecno Infinite Cualquier celular que tú tengas Samsung Cualquier celular que tú tengas Esto te va a ayudar a quitar el lag A jugar fluido A no tenerla Aumentar los FPS A que no se te trae el juego A que no se te congele No importa si tu celular es gama media Gama baja Gama alta Si tiene 1, 2, 3, 4 Llega de RAM Esto te va a estar funcionando Solo les pido que me apoyen Que se suscriban al canal Dejen su like Un buen comentario Compartan el video si pueden Con todos sus amigos Que juegan Free Fire Que todos tienen amigos Que tengan lag Mándale este video Para que puedan quitar el lag Y jugar Free Fire Al mayor rendimiento Con su celular gama baja Las personas que no han tenido Comprar su celular gama alta Gama media como yo Y tienen que buscar estos videos Así es para poder jugar Free Fire Y jugar con sus amigos Y ganar PVP Y eso Y bueno Como les digo También que me sigan en mi Instagram Les dejo el link en la descripción Me ayudan demasiado también gente Con esta cosita que ustedes hacen por mi O sea me ayudan demasiado Y me apoyan mucho Les pido que vean el video completo Para que entiendan todo Todo lo funciona al 100% Recuerden que como les dije Esto lo va a funcionar en cualquier modo también Clasificatoria Dolor de escuadra Dolor de escuadra Dolor de escuadra O PVP Cualquier modo Sala Crea tu mapa Cualquier modo Así que bueno Vamos a estar ya dejándolo con el video Dejen su lado Y suscríbanse Para más videos así Y bueno Los dejo con el video Y bueno gente Que rollo Aquí estamos en la aplicación Que vamos a usar Que se llamaría Kill Axe Es otra aplicación Que yo uso Súper buena Para quitar el lag Para que no se meta En el juego Para tener el mayor rendimiento En el juego Les voy a estar explicando Al correo Para las personas que se preguntan De que o sea Jesús que nos ayuda Esta aplicación Es como nos hace Para quitar el lag Bueno Ustedes saben Que estas aplicaciones Nos ayudan a optimizar El teléfono A cerrar aplicaciones Que ustedes no usan Aunque ustedes no lo sepan Ustedes pueden tener Aplicaciones del sistema Aplicaciones que ustedes no saben Que aunque ustedes Las cierran en segundo plano No les se les cierra Tales aplicaciones Se las voy a nombrar Que siempre Consumen demasiado RAM Demasiado procesador Demasiados recursos De sus celulares Ya que o sea Nosotros tenemos los recursos Limitados Porque tenemos recursos Muy pocos Entonces esos recursos Muy pocos Tenemos que saberlos usar Para usarlos en el juego Para que el juego No se nos lague Entonces imagínense Si tenemos Le voy a poner este ejemplo Dos gigas de RAM Y nos está usando Un giga de RAM Entre TikTok Instagram Facebook Whatsapp Youtube Entre cinco aplicaciones Nos consume un giga Así que nos queda un giga Entonces ese de un giga Que nos está usando Esta aplicación Lo podemos usar Para el juego Para que el juego Nos ande mejor Entonces estas aplicaciones Se basan en eso Pues en ser De esas aplicaciones Para que O sea Todos esos recursos Que estamos perdiendo En las otras aplicaciones Lo tengamos para el juego Y el juego Nos ande mejor Y nos libera Procesador Y todo eso Ya que esas aplicaciones En segundo plano Consumen demasiado eso Entonces bueno Aquí como les digo Esta aplicación Nos va a ayudar Para eso Ya les voy a estar mostrando Lo que vamos a hacer Aquí como pueden ver Mira todas las aplicaciones Lanzadas que yo tengo Como pueden ver Todas las aplicaciones Lanzadas que yo tengo Bueno Aquí una cosa muy sencilla Que nosotros la vamos a hacer Es darle por aquí A la piecita Nosotros la vamos a aceptar Y continuar Ahí nos va a mandar ajustes Nosotros Vamos a buscar Aplicaciones instaladas Vamos a buscar Key Lacks Aquí Activado Le damos en permitir Nos vamos otra vez Aquí a la aplicación Le damos aquí Mostrar la configuración Le damos otra vez Nos va a aparecer Key Lacks Le damos Lo activamos Retrocedemos Y ahorita sí Le damos Ahí se nos cierran Las aplicaciones Ahí esperamos Que nosotros Se nos cierren Las aplicaciones Cualquier cosa Se nos cierren Ahí se nos cierren Bueno Yo no lo voy a hacer Porque de repente Se me cierra el grabador O algo así Entonces bueno Ahí como pueden ver Yo tengo 1 GB de memoria libre 1 GB Esto nos va a dejar 2, 3, 4 GB libre Entonces bueno Después que nosotros Hagamos eso Si cualquier cosa Le quedan Ag lanzadas O en fallo de cierre Puede ser que Le quedan fallo de cierre Ustedes le dan Estas flechitas Aquí Y se les va a cerrar Aquí Le dan estas flechitas Y por lo menos Ustedes revisen Ustedes le van a traer así Yo no lo voy a hacer Porque se me cierra el grabador Entonces después tengo Que volver a grabar Todo Entonces bueno Ustedes cuando le den aquí En la tuerquita Que ya les mostré Este Se les va a cerrar pues Se les cierra Después que ustedes Se les cierren Todas las aplicaciones Ustedes se van a lanzar aquí Si a ustedes no le quedaron Aplicaciones lanzadas aquí Ustedes le van a dar A la tuerquita Si ya no les aparece Aquí Ustedes revisan Fallo de cierre En fallo de cierre Si por casualidad Le queda 1 o 2 Ustedes le dan aquí Y ya O también lo pueden hacer aquí Pueden lanzar Este Una aplicación que le queda Ustedes le dan aquí Y ya Ahí se les cierra Entonces bueno gente Esto sería Todo por el video Espero que me hayan entendido Es una aplicación súper sencilla Recuerden darle Solo al principio Solo aquí Si le queda una lanzada Ustedes le hacen una Como ya se lo cerré Y revisan en fallo de cierre Le explica muy bien Para que ustedes entiendan Para las personas que no entendieron Agua Tienen que ser Muy tapada gente Tienen que ser muy bruta Se lo puede explicar Con lujos y detalles Para que sea De funciones Y bueno Espero que les haya gustado Este video Que me hayan entendido Y bueno Nos vemos en otra ocasión Chau chau